Todos los maestros que hemos conocido, y cuando digo maestros no me refiero a personas tituladas, sino me refiero a maestros de la tradición, a cantadoras, a tamboreros, a bailadores, a artistas de la palabra, a poetas, a cultores, a costureras, donde hemos llegado lo que hemos construido, amigos. Amigos, y cuando tú construyes un amigo, pues luego te encuentras con él, para conversar, para ir a pasear, para salir a tomarse un café, para salir de fiesta, y entonces nos encontramos de fiesta en fiesta. Para ir al carnaval, para ir al carnaval, para ir a la rejilla, para ir a la aera, ¿cierto? Entonces nos encontramos de fiesta en fiesta, y esa es otra manera que tenemos para poder ir construyendo territorio, construyendo comunidad. Reconociendo lo que también existe en los territorios. Bienvenidos a la versión número 37 del Foro Nacional de Maestros Expertos en Danza. En esta ocasión, dedicado a las metodologías de la enseñanza de la danza folclórica en el territorio. En este caso, tenemos como una invitada muy especial a la maestra Angélica Nieves, quien ha acabado o quien ha compartido su tesis en relación con todo el proceso pedagógico que se adelanta en la Universidad Antonio Nariño. Es muy importante saber que a lo largo de cada uno de estos programas, organizado por los danzantes, industria creativa y cultural, que cuenta con el apoyo además de la Universidad Distrital y de la Universidad Antonio Nariño, que se han abordado diferentes frentes en cuanto al abordaje de la metodología. En los contextos escolares, en los contextos de las compañías y de las agrupaciones de danza, pero también en el contexto relacionado con la educación superior, con los programas que tienen que ver con la formación de futuros maestros de la danza folclórica. Maestra, bienvenida a este programa. Gracias, maestra. Bueno, me gustaría saber un poco sobre qué es esto de la vivencia como principio artístico y pedagógico. Como indica su nombre, el principio es el inicio de algo. Es desde donde yo parto para hacer algo, lo que sea. En este caso, es el lugar desde el que partimos para formar maestros artistas. Entonces, regularmente en el contexto académico, la educación artística y la educación artística y cultural se ha planteado como una parcela de la educación. De hecho, a nivel general, nuestra educación en nuestro país es como un conjunto de parcelas, de parcelitas, en donde uno enseña matemáticas, el otro enseña sociales, el otro enseña música, el otro enseña a bailar, el otro enseña y cada uno se dedica a una parcelita. Y así vamos configurando sujetos y ciudadanos que salen al mundo a hacer diferentes cosas. Entendemos la vivencia como principio de un maestro artista, es decir, un maestro que vive en la experiencia del arte y de la cultura y a partir de esa vida en el arte y en la cultura puede ir a compartir esa experiencia con sus estudiantes, con sus aprendices, con sus bailarines, con sus artistas. A mí me llama poderosamente la atención todos los procesos que se suscitan en el ambiente universitario, sobre todo cuando encontramos una gran diversidad de estilos y de formas de enseñanza por parte de cada uno de los maestros que tienen la responsabilidad de egresarte de una carrera profesional y sobre todo cuando tiene que ver con esto de la danza. ¿Cómo ha sido ese proceso de hacer que todos estos docentes que tributan en la formación de ese futuro profesional caminen en consonancia de esa propuesta pedagógica que entre otras cosas resulta muy pertinente en estos tiempos? Maestra, me parece encantadora esa pregunta, porque es una pregunta que siento que está muy desde el lugar de la experiencia tuya, ¿no? También con tus colegas, con tus compañeros, y es como entre nosotros, entre compañeros, entre docentes, sabemos que se sufre por dentro, ¿cierto? Entonces, yo pienso que esta ha sido una labor misionaria. Tiene que ver con la misión, porque el maestro artista que vive en la experiencia artística y cultural no solo vive la experiencia en su horario laboral, cuando va a dar clase, o cuando la contrataron para medio tiempo o para tiempo completo, o para hora cátedra, o me contratan por dos horas, que es la realidad, ¿cierto? Y cuando hablamos de una condición misional, es una misión que yo me propongo desde mi CEP. Es decir, que nunca abandono esa posibilidad de CEP, de ser maestro artista, independientemente de que esté dentro del espacio formativo, llámese mural, o en mi vida cotidiana, en mi vida cotidiana. Pienso que, además de las reuniones, el currículo, la planeación, los sílabos, los contenidos programáticos, las evaluaciones, las rúbricas de evaluación, y todos esos dispositivos pedagógicos que utilizamos en las escuelas formales, hay algo más importante que es realmente el amor y el afecto por lo que haces. En ese sentido, haciendo poquito a poquito, otros colegas y otros pares han visto qué es lo que ustedes se van a hacer, qué es lo que ustedes hacen y cómo lo hacen, y cómo empezamos desde esa connotación misional a enamorar a nosotros también. Y entonces se enamora uno, luego se enamora el otro, luego se enamora el otro, y todos nos vamos enamorando, apasionando, afectivamente, creando lazos, construyendo, tejiendo, conociendo amigos en diferentes sitios, haciendo amigos, construyendo comunidad, y llegamos en la actualidad a momentos en donde hay dos, tres maestros en EAPAD, y hay cuatro maestros, 100 estudiantes, 20 estudiantes, 80 estudiantes en EAPAD, pero ha sido como un ejercicio misional que se ha construido granito a granito, y que de hecho no es mío únicamente, sino que realmente yo lo aprendí aquí, o sea, yo lo aprendí acá en la licenciatura en danza y teatro, con la maestra de la zapatón y bella, ¿sí? Y de ese carácter misional, por ejemplo, hoy en el auditorio hay dos maestros que fueron mis maestros, el maestro Gilberto Martínez y la maestra Marta Jiménez, con quien ellos también vivían esa experiencia misional. Entonces creo que es como cuando tú heredas algo de afecto, tú le heredas a tus hijos el afecto, le heredas a tu familia el afecto. Entonces creo que cuando eres maestro artista, misionalmente y éticamente vas heredando esas prácticas y vas enamorando y vas haciendo que la familia crezca. Esto va un poco en coherencia, bueno, usted lo menciona en su documento y en su ponencia, cuando hace alusión hablando Falborda, que a su vez habla del hombre icutea, para referirse al hombre sentimensal, ese que está en una caparazón y aguanta todos los golpes, pero cuando sale, resurge, es resiliente. Es un poco lo que ocurre con el rol del docente en una universidad, está entre lo que tiene que hacer por directiva o directriz institucional, pero también está lo que él quiere hacer al interior de sus actos pedagógicos y que a veces no está como en consonancia por falta de apoyo, falta de presupuesto, falta de coherencia, pero aún así pienso que la labor es titánica, la que uno realiza al interior de la institución. Estos estudiantes que llegan a la universidad, que llegan con un mundo de sueños, cada uno de sus territorios, al entrar a la universidad, cuál es el lugar de la identidad que cada uno de ellos trae al recinto universitario y qué pasa con eso que ellos traen en relación con este principio de cual usted hace mención de la vivencia como principio pedagógico. Bueno, maestra, muy interesante. Creo que la postura o la percepción es diversa. Acá llegan estudiantes, llegan personas, llegan personas que quieren ser bailarines o que quieren ser actores, es decir, quieren ser artistas escénicos. Aquí llegan personas que quieren ser maestros, que quieren ser maestros. O maestros, profesores, enseñar, que quieren enseñar, pedagogos. Acá llegan personas que quieren estudiar cualquier cosa que no sea matemáticas. Eso también es una realidad. No tengo nada contra las matemáticas, pero es la realidad. Muchos lo han dicho y lo han repetido en diferentes espacios. También llegan personas que dicen, bueno, yo me metí a la página y yo vi un programa de estudios muy interesante y pues yo creo que a mí me interesa. Yo creo que yo puedo ser alguna vez en la vida bailé, alguna vez en la vida actué. Es decir, hay una diversidad supremamente amplia. Yo me imagino que se me pasan muchas cosas. Es muy simpático estar en los procesos de selección, no, en los procesos de ingreso, no de selección de ingreso, porque nosotros no tenemos procesos de selección, los procesos de ingreso, porque como que recibimos el mundo. Recibimos el mundo. Entonces, las identidades son todas, todas. Acá vienen personas que no son de Bogotá, que no nacieron en Bogotá, que incluso vienen a estudiar a Bogotá, ¿sí? Y que sus familias, su gente está en otro lugar del país y se desprenden y vienen acá a estudiar. Personas que están no dentro de Bogotá, sino en los municipios cercanos. Personas que están dentro de Bogotá, pero dentro de Bogotá hay unas realidades muy diversas, abismalmente diferentes. Y acá podemos encontrar chicos que viven en espacios físicos de Bogotá muy difíciles y también otros que viven en espacios privilegiados. Entonces, existen múltiples identidades. Hay que decirlo, hay que decirlo, y así es. Entonces, llegan muchos que se identifican con los rasgos culturales globales de la cultura de masas. Acá llegan expertos en reggaetón, llegan expertos en ritmos, hip hop, el break. Llegan expertos, también llegan expertos en danza folclórica colombiana. Expertos en los grupos folclóricos de Bogotá y del mundo. Llegan expertos que además nos enseñan y nos dicen cómo se baila y cómo no se baila. Cómo es el bambuco y cómo no es el bambuco. Cómo es el joropo y cómo no es el joropo. Es decir, hay una diversidad. Y se genera exactamente una gran riqueza, una cosa de retroalimentación. Es bien importante todo esto que sucede en el ambiente universitario, maestra. Como todos los espacios de este tipo, los danzantes que se han generado esta dinámica, súper pertinente porque esto que usted está diciendo, que estamos hablando, queda para la posteridad a través de un video. Tenemos un auditorio que nos acompaña, muy impaciente, por hacer preguntas. Hacer preguntas que tienen relación con esta temática que estamos abordando. Y es justamente que queremos dar paso al público para que también haga su intervención. El maestro James González, directamente de Fundanzas Armenia. Muchas gracias, muy excelente y muchas gracias por su conferencia, por su charla. Me gustó también mucho. Hay un término que usted me lo dice constantemente, es el maestro artista. Todos los maestros son artistas, pero todos los artistas no son maestros. Acaba de decir Mónica que hace el intérprete. Hay personas que solamente están interesadas por interpretar, por bailar. Otros están interesados solamente por ser un instructor. Y otros, ser maestro, ya algo más. Hay que tener el conocimiento, hay que multiplicar, es el líder, es el que da el ejemplo. Para el maestro es, para mí, lo máximo que existe en todo esto. Entonces, qué bueno hacer una pregunta. Ustedes que son universidad, que son superior, y uno lo habla desde la región. O sea, es que muchas veces, ustedes lo hablan desde Bogotá, que tienen muchas universidades que ofrecen programas, que tienen muchas posibilidades de estudiar. En las regiones no tenemos ni siquiera una facultad de arte. Segundo, qué están haciendo las universidades para que el área, o podría como la educación artística, se multiplique. ¿Hasta dónde han llegado ustedes a decir al Ministerio de Educación, que en el artículo 23, de las áreas obligatorias, que son nueve, entre ellas está la educación artística como área, y después siguen las asignaturas, que son cuatro asignaturas, música, teatro, danza y arte y plástico. Entonces, uno escucha que Bogotá está muy adelante. Bogotá está adelantando, uno se imagina que en toda parte, la danza se viene en todas las escuelas, en preescolar, en básica primaria, y con una buena intensidad horaria, y no solamente la danza, también uno se imagina que así está la música, está el teatro, y está arte plástica, o arte visuales. ¿Ustedes como universidades, hasta dónde ustedes quieren llegar a multiplicar, hasta dónde ustedes quieren pegarle país, unos egresados, con una formación, con un conocimiento, y que sean pedagogos, porque eso es lo que necesitamos. Muchos pedagogos que vayan a las instituciones educativas, a inquietar, a que el muchacho se enamore de esta asignatura, o de esta área como es la danza. Bueno, maestro, esta pregunta, digamos que tiene diferentes lugares de respuesta. La primera, nosotros tenemos un proyecto muy especial, que es el proyecto con validación de saberes, que está en Bogotá, pero también está en diferentes, está en otros espacios. No, digamos que, todas las iniciativas o proyectos, tienen una forma de inspirarse, y tienen unos referentes a dónde mirar, para esa inspiración. Ya no estamos, digamos, en los tiempos de sentarnos, a que nos inspire el vacío, sino que nos inspiramos en las realidades, y en los agenciamientos sociales. Efectivamente, Colombia Creativa es uno de los referentes, pero es un proyecto independiente, de la Universidad Antonio Nariño, en donde estamos convalidando saberes, de maestros mayores de 35 años, que tienen una amplia experiencia, en las artes escénicas, en la cultura, y en la pedagogía. Ellos vienen a la universidad, nosotros hacemos convocatorias, que conozcan el proyecto, se presentan en la Universidad Antonio Nariño, con su historia de vida, con su trayectoria, artística y pedagógica, es valorada por nosotros, ingresan a cursar el programa especial, que se cursa en cuatro semestres, aproximadamente cuatro semestres, algunos en tres semestres, y en donde aprendemos de la experiencia de ellos, de sus saberes, de su experiencia, en los diferentes espacios formativos, en las diferentes comunidades, y en los diferentes territorios. Nosotros les entregamos algo de lo que nosotros sabemos, ellos nos entregan mucho de lo que ellos saben, y tejemos. Y ese tejido, entonces, luego tiene sus frutos, y va a alimentar a las regiones, digamos que ese es un lugar. Aquí en el auditorio, están presentes algunos maestros de convalidación de saberes. Hace poco llegamos, también de Cincelejo, en donde estamos haciendo un proceso, orientando, liderando un proceso con validación de saberes, de más de 90 maestros artistas, en formación de Cincelejo, en el área de la danza y el teatro, de la plástica y de la música. Entonces, para la Universidad Antonio Nariño, y su facultad, digamos, sí señor, sí, licenciados, licenciados en artes escenarios. Bien, ¿alguien más? Ah, perdón maestra, sí, esa es una parte de la respuesta. Sí, esa es una parte de la respuesta. La otra, la otra parte de la respuesta, la otra parte de la respuesta, tiene que ver con, esas personas que vienen de diferentes lugares, que no son de Bogotá, vienen, se forman, y, orgullosamente debemos decirlo, que no los encontramos, luego en sus territorios, construyendo, agenciando, y devolviendo. E incluso algunos, que vivían en Bogotá, y son de Bogotá, se han ido, a formar en los territorios, y a vivir experiencias, de orden comunitario, porque la experiencia, de la EAPAD, nos permite conocer, y tejer relaciones. y Colombia tiene una característica, o tiene una característica, muy linda, y muy abierta, y esa característica, tiene que ver con que, aunque somos, una tierra, y un país, que nos duele, nos duele la muerte, que nos duele la guerra, que nos duele la vida, es un país, que todavía tiene el corazón abierto, y recibe, con mucho amor, y con mucha fraternidad, a estas iniciativas. Entonces, en todos los lados, donde hemos ido, todos los maestros, que hemos conocido, y cuando digo maestros, no me refiero a personas tituladas, sino me refiero a maestros, de la tradición, a cantadoras, a tamboreros, a bailadores, a artistas de la palabra, a poetas, a cultores, a costureras, donde hemos llegado, lo que hemos construido, amigos, amigos, y cuando tú construyes un amigo, pues luego te encuentras con él, para conversar, para ir a pasear, para salir a tomarse un café, para salir de fiesta, y entonces nos encontramos, de fiesta en fiesta, para ir al carnaval, para ir al carnaval, para rejilla, para ir a la hera, ¿cierto? Entonces nos encontramos, de fiesta en fiesta, y esa es otra manera, que tenemos, para poder ir construyendo, territorio, o construyendo, construyendo comunidad, reconociendo, lo que también existe, en los territorios. Muy bien, Pedro Murillo, directamente de Cincelejo. Maestra, un abrazo, ya nos vimos hace poquito, es rico verla nuevamente acá. Igualmente, maestra. Hablando precisamente, de los legados, de los intercambios, digamos, ¿qué retoma, ¿qué rescata usted, de eso que entrega, la maestra de la Zapata, Olivella, su hermano, Manuel Zapata, y todas las demás personas, que dieron lugar a este sueño, con este momento, con este hoy, frente a la danza tradicional, ¿qué es eso más significativo, que logran ustedes retomar, metodológicamente, en ese diálogo, esas dos generaciones, hablando de dos generaciones? Bueno, yo pienso que, de Manuel Zapata, Olivella, pienso que es ese pensamiento liberal, transgresor, revolucionario, que, en su momento, el mundo, no estaba preparado para él. Fue realmente, una mente, brillante, una mente, que tenía, a América Latina, en su corazón, que tenía, a Colombia, en su corazón, y que, nos advirtió, de la esquizofrenia cultural, que hoy vivimos, ¿sí? Entonces, creo que eso de Manuel. De Delia, reconozco una mujer guerrera, de la maestra Delia, una artista, que se atrevió, a proponer, que caminó, con Manuel, por el territorio colombiano, y que si bien, nos trajo, a nosotros, su lectura, y su interpretación, y se atrevió, a diseñar, a diseñar en el escenario, se atrevió, a crear en el escenario. Digamos que, existe, una discusión, más allá, ¿no? Que es la discusión de, y entonces, las coreografías de Delia, son las que son, y así baila la gente, pues no, no, así no baila la gente, la gente baila, de muchas maneras, además que, eh, voy a poner un ejemplo, en Cuba, la expedición, eh, que recabó información, para construir el mapa folclórico de Cuba, eh, duró 47 años, con un equipo, de investigadores, de más de 40 investigadores, recogiendo y mapeando, las expresiones, en las manifestaciones, entonces, pues, creo yo, que estos dos maestros, pues lo que fueron, fueron los luchadores, unos guerreros, que se atrevieron, a ir allá, a tener unas lecturas, y a ponerlas en el escenario, eh, y creo que, más bien, somos nosotros, desde la academia, o nosotros, desde los grupos folclóricos, que ponemos las cosas, como en otro lugar, como de que, si es o no es, se baila así, toca bailar como Delia, toca bailar como quien, a quien buscamos, para bailar como él, entonces, yo los admiro, por esa mente, eh, adelantada. Bien, otra pregunta, ah, pues, Fernando Portilla, eh, hicieron con el maestro James, cuando él dice, todo maestro es artista, y no todo artista es maestro, en la segunda parte, él tiene toda la razón, no todo artista es maestro, y eso lo hemos visto, cuando usted menciona, el maestro artista, y hace mucho énfasis, en esa frase, en ese título, y llegan allí, a la universidad, técnicos, en todo tipo de danzas, de los cuales, la misma universidad aprende, pero no son esos artistas, como tales, de qué manera, logran encauzar, y descubrir, qué profesor, ese que está estudiando, para profesor, es un verdadero artista, cómo logran encauzar, aquello, para saber, aquí tenemos un maestro artista, y aquí simplemente, tenemos un profesor, no sé si me hago entender, en la forma en que lo quiero decir, y, obviamente, hay muchos artistas, como lo dijo el maestro James, que por muy artistas que sean, no son buenos maestros, incluso lo vemos, en que no queda un legado, que digamos, este maestro, o este artista, nos dejó este legado, de qué forma, entonces, ustedes logran descubrir, esos artistas, y aquí cabría la pregunta, el artista nace, el artista se crea, esa pregunta, también la puedo, enfocar, el maestro artista nace, o el maestro artista, se crea, gracias, eso es para otro programa, maestra, maestra, comentarios al respecto, voy a tratar un poco, de hablar, desde el lugar, del texto, en lugar del texto, habla de una, de un país, de la negación, de un país, de la negación, de la otredad, del otro, de ubicarnos, en un territorio, que valida, la verdad, que valida, que algo es verdad, pero hasta, la ciencia positivista, nos ha demostrado, que la verdad, no es verdad, es decir, que la verdad, es contextual, temporal, variable, pero sobre todo, es verdad, hasta que alguien, no demuestra lo contrario, si la ciencia positivista, ha sido capaz, de entender, que no hay, verdad, pienso yo, que los humanistas, pues es decir, estaríamos invitados, a entender, que no existe, una verdad, en ese sentido, creo yo, cuando mencionan, el texto, que Colombia, es un país, de la negación, es porque, nosotros, adolecemos, de que si soy maestro, o soy artista, que si soy artista, o que si soy maestro, que si soy intérprete, o que si soy, coreógrafo, poniéndolo, en otro lugar, que si soy bueno, o que si soy malo, ¿sí? Entonces, pienso que la apuesta, por un maestro artista, tiene que ver, con la apuesta indisoluble, que hicieron, nuestras fundadoras, de la danza, teatro, desde un pensamiento, ancestral, indisoluble, en donde, no hay una perspectiva, dicotómica, que se opone, lo uno a lo otro, sino, una perspectiva, interdependiente, es decir, que uno, se alimenta del otro, así sean opuestos, así sean opuestos, a veces nosotros, como maestros, los maestros, de los maestros, y de los maestros, entonces, tenemos maestros, años de 100, de 80, de 60, de 50, de 40, de 30, y es muy curioso escuchar, porque, yo he escuchado maestros, de 30 años, o de 20, que dicen, que no es verdad, y he escuchado maestros, de 30, que no es verdad, y maestros de 80, que no es verdad, y entonces, creo que ese pensamiento occidental, dicotómico, y sobre todo en Colombia, nos han enseñado a pensar, que si no es lo uno, tiene que ser lo otro, y que si no es lo otro, entonces estoy, contra ti, es como que la invitación del texto, también, no es, dar verdades, ni decir, quién es maestro, o quién no es maestro, y quién es artista, o quién es artista, sino es a pensarnos la experiencia, y a tener la posibilidad, de tomar decisiones, argumentadas, decisiones, sentipensantes, decisiones, que puedan agenciar, otras experiencias, diversas de encuentros, con la otredad, y con lo otro, no sólo con la humanidad, sino también, con lo otro, para poder contribuir, a algo más importante, en nuestro país, y que todos necesitamos, que es la vida, poder contribuir, a la vida, y poder contribuir, a celebrar la vida, y como salimos, un poco de esas discusiones, disciplinares, disciplinares, y comportamental, paisenadas, paisenadas, y practicadas, sino poder ir contradas, porque yo sí tengo toda la seguridad, que un artista, se puede convertir, convertir en un maestro, si tiene la visión, y la quiere, si piensa así, y lo quiere, y todo eso, en el centro, o un maestro, se puede convertir en un artista, porque es que, es la capacidad, de, de democratización, de corrupción, y de saber, de la decisión, que tú, se puede tomar, entonces, creo que, no te podría responder, eso, creo que nacen, pero se hacen, se hacen, yo creo que hacen, pero se logran, hasta aquí, pero si nosotros, bueno, creo que hemos escuchado, una brillante reflexión, en este último momento, en relación, con esta temática, del maestro, que es definitivamente, un campo muy grande, que abordar, y creo que también, es importante, como maestros, empezar a, validar el discurso, de corrupción, y validar también, el discurso, de los territorios, los discursos, lo que escriben, los maestros, y validarlo, en nuestros trabajos, de investigación, siempre nos vamos, porque el discurso, tiene que ser, colonializante, europeo, y no, encontramos, en lo que escriben, los maestros, de los territorios, también una gran sabiduría, y de esta manera, llegamos al final, de este programa, que es, hace parte, de una gran colección, de videos, que los invitamos, a cada uno de ustedes, a que los observen, en la página, de los danzantes, industria creativa, y cultural, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.